Es mucho ahorro, mucho sacrificio. Con el subsidio es una gran ayuda realmente para uno poder lograr tener su casa. En Pereira, en Quimbaya y en Armenia entregamos viviendas nuevas a familias que recibieron el subsidio de Mi Casa Ya. Son familias que hacen su ahorro, solicitan su crédito y con el subsidio completan el cierre financiero. Tenemos los recursos para que los constructores puedan seguir iniciando proyectos, para que las familias tengan su subsidio, para que haya crédito. Un mensaje de optimismo para las familias y para el sector de la construcción. Colombia, potencia de la vida.